La Delegación de la Construcción en Cienfuegos tiene el compromiso de ejecutar 72 viviendas estatales antes de concluir el año. Buena parte de ese plan es responsabilidad de la empresa constructora de obras de arquitectura número 37 de la provincia. Este año tenemos un plan de 68 viviendas. Hasta la fecha hemos cumplido las 50 viviendas, nos quedan 18 viviendas por terminar con una estrategia muy bien definida. La ECOA 37 ha trabajado en la construcción de edificios del reparto Juncosud y en la rehabilitación integral de cuarterías de la ciudad capital. Sin embargo, la tarea más difícil la realizan hoy en Cruces, uno de los municipios cienfuegueros con mayor deterioro en su fondo habitacional. Desde finales de septiembre, cerca de 50 constructores trabajan a tiempo completo en la modificación de la antigua escuela Lázaro Peña, ubicada en la carretera de Maltiempo, inmueble que se transformará en viviendas destinadas a crucenses. Estaban bastante deterioradas todas las naves que estaban aquí, los pisos hundidos, estaban sin techo. Las primeras cinco están listas, que son estas cinco que ustedes pueden apreciar. Estamos trabajando en cuatro más que las vamos a entregar ahora a finales de este mes. Pensamos continuar para dejar un inicio de desarrollo en el primer trimestre del año. El colectivo de la ECOA número 37 es vital en el cumplimiento del programa estatal de la vivienda en Cienfuegos. Por sus resultados sostenidos, es una de las empresas que será galardonada el próximo 5 de diciembre, fecha que agasaja a todos los constructores cubanos. Damaris Leiva Feijóo, Noticiero.